sigue avanzando la gran misión agro venezuela siempre había vivido arrimada con mis hijos yo lloraba todos los días del mundo porque yo no conseguía como darle comida a mis hijos pero ahora lloro de felicidad porque ya tengo mi casa tengo donde meter mis hijos que bueno yo le doy gracias a Chávez a Chávez sobre todo que es nuestro presidente y nunca lo vamos a abandonar chávez